Las autoridades aseguran que la baja en el registro de esto se debe a la distribución de cloro, las herbicidas, repelentes, que entregan durante la jornada de prevención que se realiza en diferentes sectores. Unos 785 casos de dengue se registraron en esta semana epidemiológica número 33, reflejando un aumento de unos 31 casos más que la semana pasada, cuando se notificaron unos 754 casos probables de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Y habla de 8.800 casos y 12 muertos. Entonces, esos son los datos disponibles. Los residentes en esta calle, en el sector 30 de marzo, contaron qué cosas hacen para prevenir la enfermedad. Mato los mosquitos, tenemos raquetas siempre. Matando por si acaso y echando vaigón y abanico sencillamente. Hay que estar siempre arriba de que no haya basura, de que no haya agua sucia, de que esté todo limpio y el agua que cogemos por lo menos taparla. Llevaron algunas recomendaciones, ya que se han dado algunos casos en el sector. El boletín adiciona que la provincia de San José de Ocoa se mantiene en alerta roja por mantener una incidencia acumulada de 487.4 por cada mil habitantes. Pedernales y Samaná se encuentran en alerta verde por una incidencia acumulada de 95.4 y 41.1 respectivamente. El resto del país se encuentra bajo alerta amarilla. La jornada pasada fue extraordinariamente positiva, con una eliminación de cacharros y de participación social bastante importante. Varios organismos se unieron al operativo que se realizó en horas de la mañana. Entre estos se encuentra la Defensa Civil y la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, quienes fumigaron, descacharizaron y entregaron los suministros a los ciudadanos en las diferentes comunidades. Jaycee Capellán, Noticias S&N.